La primera vez que perdí Estaba se caída Estaba de mi vida Que encima la rumba Devo notar Que tiene lo que si dirá Que tiene la vida Estaba de mi vida Estaba de mi vida Regalando solo La primera vez que perdí Estaba de mi vida 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 Raramente cerca de mi Fueyo de amor Y encima la rumba De su London party Is making you so crazy Oh fucking shit Oh fucking shit Oh fucking shit Trampisar El gole Y encima la rumba Oh fucking shit Yeah Oh겠다 Oh right El oficido no puedo negar Incluso asignó sobre tu altar Allí yo me veré Allí me alcancé de abajo delante Buscando la puerta De tu amor, amor Buscando la puerta De tu desamor Encuentré la puerta No llaves Que no botarás No, 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 no No, 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 no Que chino para rupa De modo 아까 Pero 각 conmigo De chino para rupa De modo 아까 gy ¡Adiós! 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 ¡Gracias!